Bueno, pues continuamos y está con nosotros Arturo Miranda Montero, que además de ser colaborador de Zona Franca, amigo y muchas otras cosas, intelectual y profesor, hoy moderó un foro, el foro organizado por el Partido de la Revolución Democrática, que se llamó Un Desarrollo Económico para Todos y Todas, con expertos en economía locales de la Ciudad de México, ahorita vamos a saber más, rico en ideas y muy diferente a la unanimidad que vemos en otras partes. Arturo, gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarnos y hacer la especie de relatoría de este evento, que es inédito en el Partido de la Revolución Democrática. Creo que finalmente están tomando la decisión de ponerse a reflexionar y no sólo a las tareas propias que les hemos conocido, y eso es muy meritorio. ¿Y sobre la realidad, no sobre temas abstractos y locales? Sí, no, no, nada de grillas o de puñaladas traperas, sino de la realidad concreta en la que ellos pueden estructurar banderas para desarrollar sus propios programas. Eso está muy bien. Y en ese sentido, el desarrollo de este foro quería incidir en la economía. ¿Qué sucede con el modelo de desarrollo económico que hay en Guanajuato, si es que hay un modelo, y cuáles son sus características? ¿Algo hay que por lo pronto está siendo muy visible y reconocido en otras latitudes, pero no revisado a detalle? Exactamente, porque los políticos, por supuesto, los gobernantes han establecido que hay un exitoso modelo de crecimiento y de desarrollo guanajuatense basado en la atracción de inversiones extranjeras, en la implantación de la industria automotriz y de algún otro elemento, básicamente eso. Pero los expertos que se meten a lo fino encuentran las taras de ese tipo de fenómenos y no necesariamente es todo un éxito. ¿Y los personajes que estuvieron? Bueno, una conferencia magistral y un panel con tres académicos. Sí, comenzamos con el panel con dos profesores, uno de la Universidad Iberoamericana de aquí en León y otro de la Universidad de Guanajuato, dos destacados, uno economistas o dedicados a las ciencias administrativas que demostraron cómo… Vamos a decir sus nombres, porque mucha gente los debe conocer. El doctor Edi César Villegas Cermeño, de la Ibero de León, que es el coordinador de la licenciatura en Contaduría y Estrategias Financieras del Departamento de Ciencias Económico-Administrativas, que dio un reporte de cómo en Guanajuato se ha crecido, sí, pero no se ha redistribuido. De tal suerte que las condiciones de los habitantes no han precisamente mejorado en las largas décadas que van desde la implantación de General Motors en los 90 hasta la reciente puja que se ha venido dando. O sea, si hoy Guanajuato tiene un Producto Interno Bruto más alto, que fue lo que yo escuché, alcancé a estar en esa exposición, pero tiene también una mayor desigualdad que cuando este modelo comenzó a operar. Sí, más adelante daremos algunos elementos por qué sucede eso. Tiene que ver con el salario. Estuvo el ingeniero Martín Hinojosa Cabrera, que es un empresario de Silao, porque quería dársele un enfoque práctico desde la perspectiva de un empresario y él también nota cómo Silao, que es así como el ombligo de todo este desarrollo. Silao donde llegó hace 20 años la General Motors, y es el inicio de este modelo. Sí, exactamente, y luego ya se desarrolla el puerto interior, que es todo un desarrollo muy importante en la economía, pero que no se refleja en la población de Silao. No solamente no se refleja en beneficios, sino que hay una serie de taras y de problemas que se han agudizado para con la población de… Entonces, no es en automático que la presencia de ciertas empresas vaya a mejorar. O la presencia de empresas. En mejorar la economía. Y finalmente en el panel estuvo el doctor Luis Sánchez Mier, que es un economista muy destacado, que está trabajando en la Universidad de Guanajuato, que hizo dos señalamientos muy importantes. Dice, tenemos que garantizar que la ley se cumpla. Que desde la economía nos vengan a decir que la ley debe garantizar que todos sepamos con previsibilidad qué sucede conmigo, con mis empresas, con mi trabajo, con lo que se haga. Y ver riesgos en que eso no se está cumpliendo. Sí, porque no se cumplen. Y al no cumplirse, la gente hace lo que quiere. No paga salarios, no paga prestaciones, no da las seguridades sociales. Las autoridades hacen como que cumplen la ley, no la hacen cumplir cuando están obligadas. Entonces, ahí hay una falla muy estructural del Estado y de la propia sociedad. Y el otro punto, es decir, el significarse que la tarea es para las personas en concreto. Dice, a los niños en los cinco primeros años, es cuando hay que dotarlos de todos los elementos para que sean gente que pueda crecer sana y con potencialidades. Porque si viven en la miseria, son generaciones perdidas. Entonces, hizo un énfasis muy humano desde la economía, lo cual estuvo muy, muy interesante. En ese panel hubo un intercambio de preguntas y respuestas que cerraron muy bien, porque luego llegó Ricardo Becerra Laguna. Él es un funcionario de la Ciudad de México, en el área de la economía de la Ciudad de México. Del gobierno. Del gobierno de Mancera, sí. Y vino a… Pero académico, además. No, sí, es un destacadísimo académico y productor de textos. Y vino con un tema contundente. Y al revisar el salario mínimo, evidenció cómo no puede crecer este país porque quienes ganamos salarios no podemos comprar mayores cosas con ellos porque el salario está deprimido. Está bloqueado por políticas oficiales, particularmente por la generación de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que cada año pone a la baja los salarios y eso jala a todos los demás salarios y por lo tanto el mercado interno no se puede potenciar porque no tenemos para gastar. Y entonces, con unos datos históricos y contundentes, vino a demostrar cómo el país no puede crecer porque tiene reducidos los salarios para que se potencie el proceso de crecimiento económico. Bueno, y hay otra cuestión asociada a esto. Se producen coches baratos porque la mano de obra cuesta barata, porque hay una cadena de montaje que aprovecha todas las ventajas de la globalización. Pero estos coches en su mayor parte no se venden aquí porque no hay poder adquisitivo, se van a los mercados norteamericanos o brasileños y las ganancias de ese producto interno bruto se quedan en su mayor parte en otras partes. Pues en los orígenes de los capitales que vinieron a invertir que son extranjeros. Él puso una anécdota. Lo único que queda aquí para redistribuir es el salario que es raquítico. Él aludió a Henry Ford, el inventor del automóvil, y dice que él tuvo la visión de pagarle un buen salario a sus propios trabajadores porque ellos le iban a comprar los coches. Y en ese sentido creció su fortuna y creció su empresa y es la potencia automotriz que le conocemos. Pero nosotros en Guanajuato, y él lo aludió porque se demostró con los datos duros, insisto, en Guanajuato no nos están pagando lo suficiente para comprar nosotros los coches que se están produciendo aquí y por lo tanto se tienen que ir como exportaciones, pero que no son mexicanas y no son estrictamente exportaciones de los capitales que se vinieron a instalar por acá. Muy bien. Ningún punto de vista contrastante con esto. ¿Es alguien que defendiera la política oficial de atracción de inversiones en ese foro, no? No, hubiera sido un sinsentido, por lo menos hubiera sido muy cotor, pero no lo creo. No, no, no puede ser. ¿No se sabe que funcionarios como Guillermo Romero, secretario de Desarrollo Económico de Guanajuato, que además es un hombre que le gusta el debate, pudiera estar por ahí? No sé si lo invitaron, yo no lo vi, pero me temo que la contundencia de los datos duros que se manejaron ahí pone en evidencia que una cosa es crecer la economía y muy otra repartir lo que esa economía genera. Muy bien. Arturo, gracias por hacernos esta reseña. Te esperamos verte pronto en otros temas, alguna mesa de debate. Pero además déjeme decirle que completo el panel de hoy, más la conferencia magistral de Ricardo Becerra Laguna, se lo vamos a transmitir aquí, cuando terminemos este programa. Levantamos imagen completa de este evento ahí en el Poliforum y usted va a poder apreciar de primera mano lo que plantearon estos expertos sobre el desarrollo y la situación económica de Guanajuato. Recuerda, cuando termine Zona Franca, quizás unos minutos de ajuste, vamos a empezar a transmitir diferido, diferido unas horas. El evento fue hoy a las 10 de la mañana en el Poliforum. El foro llamado Un Desarrollo Económico para Todos y Todas. Gracias. Gracias a ti. Una pausa.